Muy bien, estudiar tiene uno un preconcepto de que el estudio siempre significa un sacrificio, que de hecho lo es. Uno para estudiar tiene que ponerle voluntad, ganas y demás. Pero eso tiene que ser siempre una cosa seria o puede ser algo alegre, algo que desde el humor te pueda motivar. Es lo que vamos a tratar ahora. Y los métodos didácticos, muy especialmente. Recién estuvimos haciendo referencia puntualmente a cómo la educación en la industria productiva marca un elemento importante en el día a día. Y ahí el método didáctico. ¿Es la educación compatible con el humor? Qué momento, señoras y señores. Está con nosotros Américo Sirvente, un conferencista internacional que acaba de llegar de distintas universidades del mundo. Querido Américo, bienvenido y gracias por estar. Has sido columnista nuestro en Noticiero 8 tanto tiempo, ¿no? Un buen tiempo. Tanto es que la primera vez que en un noticiero apareció el código QR, lo enseñamos nosotros aquí en este estudio. Sí, pero si eso qué es. Y lo hacíamos con prácticas online. Con prácticas online la gente veía con realidad aumentada, que es el método, veía noticias adicionales a lo que nosotros dábamos en el noticiero. Y fuimos pioneros en el país. Después todo el mundo usa el código QR hoy. Claro que sí. A ver cómo hacemos para enseñar con humor. Mira que estamos cargados de mala onda, que los precios, que el aumento, que dan poco, que hay, que problema, que llego al aula. Todo arranca de cómo salgo de casa. Yo les he traído algunas pequeñas imágenes para que las podamos compartir. Una de ellas es cómo estoy saliendo de casa, que sería la próxima. Y si salgo de mal humor. Si salgo enojado, si salgo mal, si salgo, digamos, furioso, que es esa. Y ahora, cómo debería salir, que es la próxima. Así que si la podemos ver ahora, sería bueno. Te van a ir siguiendo. Lo hacemos con velocidad, chicos, para que vamos acompañando. Bueno, el tema es si salgo contento. Entonces, si yo salgo contento de casa, me cambia toda mi actitud con respecto a lo que voy a hacer en ese día. Por ejemplo, si voy manejando, conduciendo, y en algún punto hay un conflicto de gente que quiere pasar y gente que quiere... Y si yo le hago así al de al lado, que pase adelante, le cambié la vida a esa persona. Porque esa persona llega a la otra esquina, es muy posible que haga lo mismo y estoy generando una especie de buena onda en todo el entorno. Y eso permite que yo llegue a mi trabajo, no enojado, sino que al haber hecho un gesto, una atención hacia la otra persona, esa otra persona también la replica, y la replica, y la replica. Hay algunos videos que hablan de eso. ¿Aprendo mejor? ¿Se me quedan los reconocimientos? Bueno, hay algunas cuestiones. Hay un modelo que se llama modelo humorista, que es intercalar el humor en cuando yo estoy disparando conceptos. O sea, yo en mi presentación puedo poner algunos chistes, puedo poner alguna broma, alguna viñeta que signifique una cuestión diferente y que rompa esa hegemonía de que en la clase no se puede uno reír. Eso es lo que hay que cambiar. Yo doy clases, cuando llego a la clase, los pongo a todos en forma de auditorio y, por supuesto, les paso, por ejemplo, un pequeñísimo video de Los Luthiers, un vaso a algunos pequeños chistes, algunas pequeñas bromas, algo que al impacto les cambie el estado de bienestar. Y esa es la conferencia. Entonces, en el cerebro se producen un montón de elementos que, si es hombre ocurre una cosa y si es mujer ocurre otra. ¿Por qué? Porque las mujeres son mucho más emotivas, las mujeres disfrutan mucho más el humor. Porque, ¿qué es lo que sucede en el cerebro? Cuando llega una noticia o cuando llega una novedad o un chiste que uno no sabe que es un chiste, hay un centro que es el que determina la lógica de cómo debería terminar. Y cuando esa lógica se rompe, hay una central que detecta el error y es la que dispara un conjunto de hormonas que activan lo que se llama una central de satisfacción o una central del divertimento, digamos. Y esas hormonas son las que atacan este centro de recompensas. ¿Está bien? Que también está asociada con el sexo, está asociada con varias cosas de este centro. ¿Y qué es lo que se produce? Una explosión de un conjunto de hormonas, endorfinas, serotoninas, dopaminas, oxitocinas, que en mi charla, cuando yo las estoy explicando, explico cómo se producen en forma natural y cómo a veces esas, digamos, estas drogas, porque son en realidad las drogas de la felicidad o los químicos de la felicidad, se pueden lograr con drogas, justamente, con drogas. Con estímulos. Claro, con otro estímulo. Uno puede lograr eso o con alcohol o con otros elementos. O naturalmente. O naturalmente. Bueno, por ejemplo, hay alguna que se logra cuando uno hace gimnasia, hace ejercicio y las hace al aire libre. O sea, hay una que es la dopamina y hay otra que es la serotonina que se generan cuando uno está haciendo alguna actividad, sobre todo al aire libre, o sea, se generan dos de ellas. Algunas se logran, por supuesto, con la carcajada. Por ejemplo, la endorfina se genera mucho cuando uno ríe y ríe a carcajada, además que produce un montonazo de efectos que tienen que ver con la salud. Y como todo eso afecta el sistema, uno genera mejor sinapsis en el cerebro y al generar esa buena sinapsis, cada cosa que uno ve o recuerda cuando uno está contento, queda más tiempo en el sistema. Entonces, ese remanso, ese reflujo de felicidad que uno tiene en el cuerpo hace que recuerde mejor las cosas cuando uno está contento. Y si hay un docente aplicándolo, quiere decir entonces que puedo incorporarlo. Claro, claro. Yo lo estoy aplicando desde hace muchísimo tiempo. Tanto es que cuando veían que en mis clases había muchos chicos que se quedaban en la clase y que me hacían consultas y demás, me dijeron, ¿por qué no contás? ¿Qué es lo que pasa cuando vos das clases? Entonces me puse a investigar qué sucede en el cerebro para eso. Entonces mi charla, que se llama contentitud, que es contento y con actitud, está basada justamente en la neurociencia y está basada en la química que sucede en el cerebro cuando uno da las cosas en forma divertida. Américo, ¿podemos coincidir en que el mundo actual es medio como la contracara de esto? La gente medio como que está perdiendo el humor, como que la atención en una oficina pública, la actitud de un docente frente a su clase, no se caracteriza específicamente por esta situación de ser una persona jovial, alegre, atenta. ¿Es la lucha que usted está emprendiendo a través de estas charlas? Bueno, digamos, cuando yo voy a esta... Fíjate que es una charla que me piden muchísimo y me piden muchísimo afuera. La he dado dos veces acá con buen público, una vez con 380 docentes en el OICAMO y otra vez la repetí en la mañana y en la tarde con unas 600 docentes del Ministerio de Educación. Y bueno, pero es la que más me piden afuera. O sea, he tenido poco éxito en ofrecerla aquí. La he ofertado, pero bueno, por ahí no consigo el sponsor. La de contentitud no. No, tendríamos que hacer un show y hacemos el show. Ustedes me pueden ayudar, jugamos entrada y podemos hacerla. No, pero es muy divertido, es muy interesante el hacer que la gente empiece a cambiar este concepto de que la educación tiene que ser seria. ¿Está bien? Porque cuando yo tengo un aula distendida, no pierdo el control siempre y cuando yo logre atrapar la atención del alumno hacia lo que yo estoy dictando. Entonces tengo que hacer que el material sea entretenido, para lo cual yo he acudido un término nuevo que se llama hipermediación pedagógica. Claro, pero hay un límite en eso también para no convertirse en un payaso frente al aula. Por supuesto, por supuesto. Bueno, hay que regularlo, hay que regularlo. Un balance, un balance. Obviamente con los contenidos. Tienen que estar relacionados. En cada conferencia que doy me preguntan justamente ese tema, cuál es el límite. A mí nunca se me escapa el aula. Por ejemplo, yo arranco un congreso y los hago primeros pararse a que se distiendan y mientras está de fondo la música de Despacito. La música de Despacito tiene la ventaja de que en el primer minuto logra que tu corazón lata a 125 latidos por minuto. Es el momento en que uno tiene ganas de moverse y de bailar. Entonces de a poquito vamos llegando a ese punto mientras se distienden y cuando quieren acordar están bailando al ritmo de ese tema. Cuando hace el segundo Despacito. Ahí la corto. Has estudiado hasta eso. Ah, sí. La verdad que necesitábamos tenerte para poder pensar la educación de este tema. Venimos hablando todo el año y lo vamos a seguir haciendo. Y este concepto es fundamental. Queremos agradecerte muy especialmente, querido Américo. Está bien, está bien. Vos sabés que si me das micrófono yo voy a hablar. No, no, no. Tenemos obsequios. Gracias por haber estado. Ay, qué bueno. Dulzuras y obviamente textos. De la rey. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Liliana Frank. Muchísimas gracias. Gracias por venir a hablar a ustedes.